¡Hola, hola mis queridísimos! Bienvenidos a un nuevo video de Reacción. Yo en lo personal estaba esperando este trailer hace muchísimo tiempo, desde que vimos el primer póster, estos avances en fotografías. Yo soy hiper mega fan de este clásico icónico de los 90 de Space Jam con Michael Jordan. Para mí en mi infancia lo que son los Looney Tunes y los dibujos animados me acompañaron y los amé y cuando vi esta película por primera vez me generó demasiadas emociones porque ver este de como los hechos reales, lo que estaba pasando con Michael Jordan en su momento cuando dijo no más al baloncesto me quiero dedicar al béisbol y verlo en la pantalla y cómo se mezclaba la animación con la parte real me pareció un hit de grande, también lo he visto muchas veces y entonces ver esto, esta nueva adaptación o ver esta secuela, esta nueva propuesta, quiero no emocionarme mucho, quiero tenerme como normal porque no sabemos con qué nos vamos a encontrar, le tengo nervios de que no por favor no nos vayan a decepcionar. Y aclaro, si ustedes ven el trailer aquí de manera chiquitica o no sé cómo lo vaya a hacer en edición es porque Warner vos molesta un purgo con los derechos de autor y toca hacer un poco de malabares en edición para que lo logren poner, así que es por eso. Bueno, vamos con esto de una vez por todas. Play. 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 Le apostaron con toda al CGI y a los efectos. Ya no es el campo de gore. ¿Qué monstruos? Esto es todo como un universo. Ya no solamente los Looney Tunes. El villano. ¿Chedo? ¿Cómo se llama el actor? ¡Ay, qué ternura! Voy a extrañar a ver a ese villano gordito. ¡La melodía! ¡Genial! Ahora llegó. ¡Qué nota! Aquí ya lo vemos en modo caricatura. Con Michael siempre lo vimos como... No me gusta el audio en inglés. Ya la acostumbre. ¿Superman? ¿King Kong? ¿Qué? Aquí vemos todos los personajes nuevamente. ¡Ay, ese pato no! No puedo con el audio en inglés para esto. Esta vez creo que sí la veré primero en español. ¡Qué guau! Miren todas esas referencias. Los Oyeogui, los Picapiedra, King Kong. ¡Guau! Ahora intercambiaron. O sea, ya no solamente allá en su mundo, sino van a estar acá. La animación, bueno, ya totalmente diferente. Lola Boni no me convence del todo. La escena del brazo. ¡Ouch! ¡Ok! Esta viejita. Vaya, vaya. Aquí va a tener otro... Como un protagonismo más esta abuelita. No sé. Son muchas referencias, personajes, películas. O sea, la primera solo vimos como a los Looney Tunes. Que crecimos con estos dibujos animados y producciones. Nos va a dar así súper fuerte al corazón, a la nostalgia. Para quienes crecimos con ellos. Los niños de actual, pues por el tema de los efectos y demás, yo creo que también les va a gustar. Sentí un poco de ausencias en el tema del humor y esta parte divertida. Michael Jordan, claro, le daba esa esencia por su forma de ser característica. Sus muecas, su manera de expresión. Aquí vemos Lebron, es un poco más serio. En lo personal, pues no me gustó esa parte. No sentí como esa conexión. Que el tema de la nostalgia con Michael le hicieron todo un homenaje a toda la parte histórica de sus éxitos. En este trailer veremos que definitivamente ya sacaron a estos personajes como censurados. Como Espiri González, a Pepe Le Pum, Sorrido. Este tema de la censura sí que, qué dilema, ¿no? Porque de una u otra manera, nosotros siendo niños diferenciamos que era la ficción, la fantasía a lo real. Pero bueno, van a hacer falta. No me gustó ver a Lola, que es un personaje súper tierno. Y pues la parte sensual que vimos en la primera parte, aquí no lo vi en lo absoluto. Voy a extrañar como los extraterrestres con sus partes divertidas, todos bobitos, torpes. Pero a la vez como que sabían lo que hacían y eso le daba un toque importantísimo a la película. Siento que esa esencia es lo que hacía que nos engancháramos tanto con esta película. Y esta no me generó tanto eso. Lo que más me llamó la atención fue como la referencia a todo el universo cinematográfico de Warner Bros., a sus producciones, personajes que de seguro nos van a mostrar y que nos recordábamos. Y nos va a tocar a la nostalgia un montón, pero precisamente es por ello, más no por la trama en general. Y el desarrollo de este villano. Quiero más, siento que quedé como iniciada. Tienen un reto bastante alto porque Space Jam fue un éxito en taquilla en 1996. Y es la película con más éxito en el tema del baloncesto, recaudando más de 200 millones de dólares en el mundo. Pero pues por tema de la pandemia no sabemos qué tanto vayan a recaudar. Pero es una película que vale la pena verla en cines y seguir apoyando toda esta industria cinematográfica que llega el próximo 16 de julio y también a HBO Max. No sé a ustedes qué tal les haya parecido. Déjenmelo saber en los comentarios. ¿Qué les gustó? ¿Qué no? ¿Qué esperan? Si fueron super fan al igual que yo de este icónico clásico. Así que, bueno, nos vemos en un próximo video. Bye.